Libre ha llamado a movilización el día de mañana, hoy en una forma muy expedita y ejecutiva desconociendo la petición que ha presentado Libre al tribunal para que se investigue y se abra a pruebas el juicio sobre 3.604 actas donde hay serias anormalidades, nos ha notificado en este momento que no se acepta la posición de Libre y que no se va a hacer ni la investigación ni la apertura de pruebas de estas actas y de estas urnas donde hemos encontrado anormalidades a nivel nacional. En este sentido, la abogada Rixi Moncada, que es nuestra representante legal en este juicio, igual que los técnicos que están aquí como Roberto, han sido testigos fieles que se declaró sin lugar el instrumento jurídico que presentó nuestra candidata Xiomara Castro de Zelaya el día viernes para que fueran investigadas estas actas y estas urnas a nivel nacional.